¿Qué hicimos esta semana en Educación Verde? Cultivamos tu vínculo con el entorno. Los Reciclamigos continúan con la misión de enseñarte a separar los residuos sólidos. Es el turno del Reciclamigo Rojo, creado especialmente para los residuos peligrosos. El Ministerio del Ambiente te brinda tres consejos para que identifiques aquellos desechos que representan un riesgo para tu salud y para el ambiente. Consejo 1 Separa de la basura común todo aquello que sea inflamable, tóxico y corrosivo. Debes colocar en el Reciclamigo Rojo las pilas, las baterías, los focos, los baldes de pintura, los aerosoles, los cartuchos de tu impresora y los envases de productos químicos para la limpieza. Consejo 2 Las medicinas vencidas también son peligrosas, pues alguien podría rescatarlas de la basura y venderlas en un mercado clandestino. Actividad que pone en riesgo la salud pública. Tampoco deben ser desechadas en el desagüe para evitar la contaminación del ambiente. Busca en la página del Digemid la ubicación de los más de 100 tachos rojos para la disposición de medicamentos vencidos. Consejo 3 Las agujas de las jeringas también son peligrosas. Para evitar accidentes, introduce la aguja en el cuerpo de la jeringa antes de desecharla en el Reciclamigo Rojo. Para más información, ingresa a la página perulimpio.minam.gov.p Noti Verdes La Biblioteca Ambiental del Minam inauguró el ciclo de lectura presencial para niños. Acompañados de sus padres, disfrutaron de cuentos con temática ambiental. Infórmate de las siguientes sesiones en las plataformas digitales del Ministerio. En el Día del Campesino, el Minam lanzó la campaña Apachicuy para poner en valor la agrobiodiversidad que distingue al Perú como un país de importancia mundial en materia alimentaria. Esto hicimos en Educación Verde Tierra, solo hay una. Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Dicentenario del Perú 2024 Dicentenario del Perú 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 Gracias.